Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues aquí de nuevo yo, la sombra felina nocturna en ausencia de Erick León Gatos Airets. En este día no les voy a traer una historia de fantasmas, pero sí un misterio, digamos, histórico, que a lo mejor no nos importa ni un tantito, pero yo se los voy a contar de todas formas porque a mí sí me interesa. Y es, ¿existió realmente Robin Hood? Bueno, pues no sé los que ya tengan sus añitos, como por ejemplo el anciano de Erick, que ya va a cumplir 48 años este año, pues se acuerda de una serie sobre Robin Hood, que parece que era inglesa, ya por los años 80 se llamaba Robin de Sherwood, bastante bien interpretada por los actores de esa época, y pues obviamente era sobre las aventuras de Robin Hood en aquellos lejanos años de la Edad Media, allá por el año 1200-1300, cuando Ricardo Corazón de León, pues todavía gobernaba o decía gobernar la Inglaterra de ese entonces, partiendo hacia lo que eran las cruzadas entonces, y habiendo sido también prisionero de los turcos o de los musulmanes entonces. En fin, esa es una y otra, pues es la serie de caricaturas de Walt Disney, de Robin Hood, ¿se acuerdan que era interpretado por un zorrito y pues sus amigos animales también? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí les digo que a principios del siglo XIV, por las profundidades del bosque de Sherwood, vagaba un proscrito de la ley cuyas hazañas lo convirtieron en el principal héroe popular de su época. Su nombre es hoy conocido en todo el mundo. Se llamaba Robin Hood. La historia de sus hazañas ocupa muchos volúmenes, pero aquí cabe preguntarse, ¿esta historia es cierta? ¿Existió realmente Robin Hood? Bueno, algunos historiadores creen que los relatos del héroe duende, porque está vestido de verde, están vinculados con el espíritu de los bosques que forma parte de la mitología pagana. Robin era un nombre que los paganos daban generalmente a los seres sobrenaturales, y el color verde que era el que distinguía la vestimenta del héroe, es el color tradicional atribuido al llamado espíritu del bosque. También está extendida la teoría según la cual Robin Hood era sencillamente uno de los personajes de las antiguas ceremonias del primer día de mayo, que a través de los años pasó a ser primero una leyenda y luego un presunto personaje histórico. La doncella Marianne, que comparte las aventuras del héroe, puede ser una derivación de la reina de mayo, en esas mismas celebraciones paganas. Aquí hago un paréntesis, ¿se acuerdan que en algunos lugares, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y de otros lugares, el primer día de mayo, o sea el primero de mayo, muchas personas se reúnen en parques, en bosques o en jardines, y adornan una especie de palo con listones de colores, los cuales amarran hasta arriba, y van dando vueltas en una danza, tanto primero hacia el tronco, como después en sentido contrario. Esto es lo que indicaría hasta cierto punto la marcha o la rueda de la vida, pero en fin. Bueno, sin embargo, volviendo al tema, las pruebas documentales indican que entre los siglos XIII y XIV, un hombre llamado Robin Hood vivió en Wakefield, en el condado de York. Él puede haber sido el proscrito de la romántica leyenda. Robin Hood, cuyo nombre de bautismo era Roberto, nació alrededor de 1290. Su padre, Adam Hood, era un guardabosques al servicio de John, conde de Warren y Lord del señorío de Wakefield. El apellido del guardabosque y de su hijo figura en los antiguos documentos del juzgado con distintas grafías. A veces aparece como Hood, H-O-D, y otras como Hood, H-O-D-E, o Hood, como lo conocemos, H-O-O-D. El 25 de enero de 1316, según indica un documento, la criada de Robin Hood aparece acusada de robar madera seca y BERT, que es un antiguo término inglés que designa los árboles reservados para dar refugio y alimento a los siervos de un viejo roble edal. Se la condenó a pagar una multa de dos peniques. En otros registros judiciales de 1316, consta que Robin Hood y su esposa Matilde tuvieron que pagar una multa de dos chelines por permitir que se construyera una casa de cinco habitaciones en una parcela vacía perteneciente al señor del condado. En 1322, el amo del país de Robin era Thomas, conde de Lancaster. El conde convocó a sus súbditos a las armas para rebelarse contra el rey Eduardo II. Los súbditos no tenían más opción que la de obedecer incondicionalmente. Robin se unió a las tropas del conde como arquero. Esta revuelta fue aplastada y Lancaster fue capturado, juzgado por traición y decapitado. Sus propiedades fueron confiscadas por el rey y se proscribió a sus seguidores. Robin se ocultó en el bosque de Barnesdale, que en esa época cubría unos 48 kilómetros cuadrados, y terminaba uniéndose al bosque de Sherwood, que ocupaba otros 40 kilómetros cuadrados en el condado de Nottingham. Los bosques estaban atravesados por la llamada Gran Ruta del Norte, construida por los romanos. Esa ruta proporcionaba ganancias muy grandes a los ladrones de caminos. Y es en esta región donde nació la leyenda de Robin Hood. En una de las supuestas aventuras de Robin Hood a lo largo de la Gran Ruta, el papel de antagonista siempre corresponde al arrogante obispo de Nereford, que viajaba hacia York cuando vio al cabecilla proscrito y algunos de sus hombres en trance de alzar un venado para la cena. Tomándolos por campesinos y enfurecido por su flagrante violación de las leyes del bosque, el obispo los increpó. Los proscritos le contestaron con toda calma que no los estuviera molestando. Claro, ya al estilo mexicano actual, pues ya saben qué le dijeron, ¿verdad? Porque estaban a punto de cenar. Entonces, el obispo de Nereford ordenó a los guardias de su escolta que atravesaran, que apresaran a Robin Hood y a los suyos. Los proscritos rogaron clemencia, pero el clérigo juró que no la habría para ellos. Fue en ese momento cuando Robin hizo sonar su cuerno y, en un abrir y cerrar de ojos, el desdichado obispo se vio rodeado por arqueros. El episodio ocurrió en el prado de Lincoln. Los proscritos tomaron prisionero al dignatario eclesiástico y a sus guardias y pidieron por ellos un rescate. Mientras permaneció cautivo, el obispo fue obligado a bailar la giga alrededor de un gran roble. El árbol ya actualmente ya no existe, pero el sitio donde se levantaba es conocido hoy como la raíz del árbol del obispo. Bueno, en Barnesdale y Sherwood hay otros robles vinculados a Robin Hood y su banda. Del llamado árbol central, a mitad de camino entre Toresby y Welbeck, se dice que constituía el punto desde el cual surgía la red de caminos secretos de Robin Hood que se extendía por todo el bosque. Pero el árbol más famoso es el llamado roble mayor, en Birklank. Se afirma que tiene más de mil años y es por lo tanto anterior a la conquista de Gran Bretaña por los normandos. Tiene un diámetro de nueve metros. Lord Alfred Tennyson visitó ese roble en el siglo XIX y en su poema Los leñadores lo utiliza como metáfora para referirse al pequeño John o pequeño Juan. El poema habla de éste como ese roble en cuyo follaje pueden ocultarse nueve hombres sin tocarse. Entre las anécdotas que se han transmitido a lo largo de los siglos acerca de la valentía de Robin Hood, figura la visita que Robin, acompañado de su íntimo amigo el pequeño Juan o el pequeño John, hizo a la abadía de Abbey. El abad les pidió a ambos que mostraran su pericia con el arco. Robin y el pequeño John dispararon desde el tejado del monasterio y las flechas cayeron una frente a la otra a ambos lados de una calle de Whitby Lattes, a más de kilómetro y medio del monasterio. El abad hizo erigir pilares de piedra en los sitios donde se clavaron las flechas. Como ven, estos pilares sobrevivieron hasta finales del siglo XVIII. Los campos donde cayeron las flechas fueron llamados desde entonces Cercado de Robin Hood y Cercado del Pequeño Juan o del Pequeño John. Pequeño John, segundo de Robin, recibió su irónico apodo a causa de su gran estatura, aunque no lo crean. Se afirma que murió en Hatterseige, en el condado de Derby. La tumba en que yacía fue abierta en 1784 y en ella se encontraron los huesos de un hombre excepcionalmente alto. Yo digo, tal vez sería uno de los mal llamados gigantes de los cuales en todos lados hay leyendas. Ustedes felinos nocturnos, díganme cuál es su conclusión. Robin y sus hombres se hicieron célebres, entre otras razones, porque desplegaron una actividad incesante en un territorio muy amplio. La bahía de Robin Hood, que dista muchos kilómetros de las costas del condado de York, fue bautizada así en recuerdo del proscrito, cuya banda tenía fondeadas allí numerosas barcas que utilizaba para pescar y eventualmente para huir de las autoridades. Durante uno de sus viajes, Robin visitó la iglesia de St. Mary en Nottingham. Una monja de la congregación lo reconoció y dio aviso al sheriff. Robin echó mano a su espada y antes de ser capturado, mató a doce soldados. No pudo ser llevado a juicio porque pequeño John, al frente de un numeroso grupo de proscritos, cayó sobre Nottingham y rescató a su jefe. De paso buscaron a la monja y le dieron muerte. Pero, lo que transformó a Robin Hood en un héroe popular, fue su defensa de los desamparados. Como ven, dicen que se apoderó de las riquezas de los poderosos y las distribuyó entre los pobres. Además, al burlarse de las impopulares autoridades de esa época, se ganó el apoyo de los campesinos oprimidos. Uno de los más célebres relatos surgidos de los robledales de Chergut es la leyenda sobre el encuentro de Robin Hood con el rey Eduardo II. Se nos dice que el rey, al saber que el número de siervos reales de Berghut disminuía debido al apetito de Robin Hood y su banda, decidió limpiar de proscritos el bosque. El rey y sus caballeros se disfrazaron de monjes y se internaron a caballo en el bosque. Cuando encontraron a Robin Hood y a parte de su banda, estos les exigieron dinero. El rey les dio 40 libras y afirmó que eso era todo lo que tenía. Robin tomó entonces 20 libras para distribuir entre sus hombres y devolvió las otras 20 al rey. En ese momento, Eduardo II mostró a Robin el sello real y comunicó al proscrito que el rey quería verlo en Nottingham. Robin pidió a sus hombres que se arrodillaran ante el sello real y juraran fidelidad al rey. Más tarde, la banda invitó a los monjes, entre comillas, claro está, a comer. La comida consistió en venado real a la brasa. Poco después, Eduardo II reveló a todos su identidad y perdonó a los proscritos, con la condición de que se instalaran en la corte y se pusieran, claro está, a su servicio. ¿Cómo ven mis queridos felinos nocturnos? Bueno, la leyenda aparece en A Lidergeste of Robin Hood, un libro publicado en 1459. Y puede que todo esto no sea más que una simple leyenda, pero el rey estuvo realmente en Nottingham en noviembre de 1323 y el relato de su encuentro con Robin Hood es coherente con lo que se sabe de su personalidad. Además, oiganlo bien, el nombre de Robin Hood aparece meses después, en 1324, en los registros de la casa de Eduardo II. Allí figuran constancias de los salarios que se pagaron a Robin hasta noviembre de ese mismo año. A partir de esta fecha, el nombre de Robin desaparece de los documentos oficiales para sumergirse nuevamente en el folclor. Es posible que, después de disfrutar durante tanto tiempo de la libertad en el bosque, Robin fuera incapaz de ponerse al servicio de nadie, ni siquiera de su rey, así le haya jurado lealtad. Las aventuras de Robin Hood en los bosques continuaron hasta cerca del año 1346. Se dice que murió en ese año en el monasterio de Kirkles. Parece que la priora aceleró la muerte de Robin cuando éste le pidió que pusiera fin a los dolores que padecía. Y la religiosa, se dice, que le practicó a Robin una sangría tan prolongada que ya no pudo recuperarse. Recuerden que la sangría en la medicina de entonces era un tratamiento muy efectivo. Claro, te curaba o te mataba. No había de otra. La historia termina cuando Robin Hood consigue hacer sonar por última vez su cuerno de caza aportado por su fiel compañero el pequeño Juan o pequeño John antes de morir. Antes de morir, Robin disparó una flecha desde la ventana de su habitación en dirección al bosque y pidió que lo enterraran en el sitio donde la flecha hubiese caído. Aún hoy es posible ver el sitio que supuestamente Robin eligió para su tumba en donde cayó la flecha. La de Robin Hood es una historia romántica que se ha mantenido viva y ha sido narrada y vuelta a narrar durante más de 600 años. Pero, si se trata de un mito o de una historia real, de un hecho histórico o de una leyenda, esto es algo que permanece en el más profundo misterio. Mis felinos nocturnos, pues esto es lo que yo les puedo contar sobre Robin Hood y pues ya lo que ustedes quieran creer acerca de él, pues ya es cosa suya, ¿verdad? Bueno, mis queridos... ¿Qué es esto? Bueno, quién sabe. Pero pues anda saltando por aquí. Mis queridos felinos nocturnos, esto es lo que yo les puedo decir acerca de Robin de Sherwood, como lo llaman. Y les pido que, si les gustó el video, pues denle like, comenten abajo en la caja de comentarios, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones y compartan el video en todas sus redes sociales. Yo, Erick León Gatos Aires, regreso junto con todo este año y vamos a seguir publicando las historias de fantasmas y de otros misterios más. Bueno, ovnis, fantasmas, seres espectrales, monstruos enojones, todo lo voy a seguir poniendo. Bueno, pues suscríbanse al canal y pues esto sería todo. Sin más por el momento me despido. Hasta luego, mis felinos nocturnos. Pásenla muy bien y feliz año 2022 para todos.